Música La cola aguanta, eh, la cola aguanta Música Ya quedamos Música Venimos a la izquierda, eh, que no se vayan Eso es, vamos aguantando, eso es Venimos a la izquierda a la cabeza Vamos a la izquierda a la cabeza Otra más Ahora Otra más Amámonos señores Otra más Seguimos a la izquierda Paso para abierto a la izquierda a la cabeza Eso es Verde el paso Otra más Muy bien, señores, muy bien Muy bien, señores, muy bien Seguimos a la izquierda a la cabeza Venga Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza Venga, vamos a sacar la izquierda a la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias!